Hola a todos mis fabulosos, mi nombre es Eva para quien no me conoce y bienvenidos a un nuevo video chicos, estamos a diciembre o en diciembre Chicos, estamos en diciembre y este es el primer Vlog Max, no se muy bien la situación en que consiste Pero bueno, me parece que tengo que hacer videos más a menudo en diciembre, algo de eso Y como yo soy una fanática y una exhibicionista porque para hacer estas cosas, para tener todas estas redes sociales Porque la última que les cuento, abré Twitter, entonces la situación es esta Empezamos que ahora voy a la peluquería porque tengo este pelo, miren como ustedes ven A mi edad de 48 años tengo el cabello lleno de canas que yo amo y adoro, pero situación bretero, no le gusta la situación Entonces vamos para allá, iniciamos con el primer Vlog Max Escojo la piscina, naranja, escojo esta Es vivir en serenidad Chicos, todos los productos de ellos son naturales Sin parabenos, silicones, todo natural Bueno chicos, escogí la tizana Trajeron esta cosa Ahora por el hecho del virus no dan la cerámica, dan cosas de plástica Pero como ellos son ecológicos, lo dan de papel para inclinar menos el ambiente Chicos, yo adoro esta peluquería porque todos los productos están sin níquel, sin silicona, sin parabenos ¿Qué otra cosa? Para fallar el diamino Ok, yo no lo sé repetir otra vez Todas esas cosas porque yo soy alérgica al níquel Entonces aquí las cosas son súper fabulosas Este vapor chicos me ayuda a hidratar el cabello Es una cosa súper fabulosa porque después se siente el efecto Y me controla un poquito, es rizado Y si te lo quieres hacer lizado también es perfecto Bueno, hidrata en profundidad Es una hidratación profunda en pocas palabras Yo adoro, la verdad Chicos, miren qué fabuloso, qué suavecito con este vapor hidratante Me gusta cantidad Sí, fabuloso Bueno chicos Chicos, hice unas pequeñas compritas Como pueden ver, regalitos Porque ahora empieza el periodo de fiestas Y hay que prepararse Yo tengo solo dos días de reposo El domingo que no pienso hacer regalos para nadie Porque es el día de descanso Y el lunes, si no tengo la terapia, tengo que hacer siempre algo Entonces aproveché que este lunes no tenía terapia Para comprar dos o tres cositas Los últimos regalos Porque el regalo de navidad Ustedes saben cuando yo lo compro Cuando están los descuentos de julio Así ya estoy preparada Porque los descuentos empiezan en enero Están julio y enero Y enero ya pasó la fiesta navideña Entonces aprovecho en julio Ya yo hice todos mis regalos Entonces los últimos regalitos Aproveché ahora y compré esta situación Ahora vamos a almorzar No sé dónde voy Vamos a verlos Vamos a verlos ¡Suscríbete! 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 Chicos miren que cosa me compró mi marido El Anon Maravilloso Nunca pensé De encontrar aquí en Italia Qué maravilla Es como la chirimoya Pero el sabor es un poquito más delicado La chirimoya es un sabor un poquito más Decidido Un poquito más fuerte No sé cómo decirlo ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!